Hola que tal amigos, yo soy Gaby Light y hoy les traigo un delicioso pan exquisito de calabaza de castilla y zanahoria que les va a encantar puesto que los dos son bajos en calorías y bajos en carbohidratos y a continuación los ingredientes y tengo aproximadamente 750 gramos de calabaza de castilla que es muy de temporada tengo una taza de coco deshidratado rallado media taza de avena molida leche light la necesaria una pieza de zanahoria que ya la tengo pelada dos huevos dos cucharaditas de pasitas que las piqué porque estaban muy desarrolladas cuatro cucharaditas de leche condensada light que recuerden está endulzada con stevia, les voy a poner un enlace directo y canela al gusto más una cucharadita cafetera de polvo para hornear y a continuación el paso a paso pues bien, vamos a rallar nuestra zanahoria que ya está pelada recuerden es muy facilita es muy fácil de hacerlo vean y así hasta terminar ahora lo que vamos a hacer con nuestra calabaza vamos a extraer las semillas que posteriormente en un colador las vamos a extraer con agua limpia y así a sacar todas nuestras semillas de la calabaza que las vamos a necesitar ahora vamos a limpiarla con todo esto que sobra y así tenemos que limpiarla perfectamente las tenemos en una cazuela con todo y cáscara y le vamos a agregar agua para ponerlos a cocer ya tenemos nuestro puré exquisito preparado es aproximadamente una taza, un poquito más servidito de una tacita porque realmente le agrega la mitad y con esta mitad vamos a preparar una mermorada exquisita de calabaza entonces muy bien lo que vamos a hacer vamos a agregar nuestros huevos en un bowl nuestra leche recuerden esta receta no lleva aceites, mantequillas, nada de eso ni harina recuerden ni tampoco llevan azúcar adicionada es muy light, exquisita y delicioso muy bien vamos a agregar nuestro puré vamos a mezclarlo y seguimos con nuestros ingredientes que vienen siendo nuestras pasas canela al gusto polvo para hornear y vamos a mezclar esto perfectamente bien huele deliciosísimo todas estas combinaciones y estas mezclas tan saludables son excelentes ahora a la vez vamos a poner nuestra deliciosa zanahoria rallada seguimos mezclando agregamos nuestras harinas agregamos nuestras harinas muy bien muy bien solamente un chorrito de leche muy pequeñita y eso es todo aquí probamos si necesita algo de dulce le puedes agregar uno o dos stevia yo en mi caso así me encanta no necesita azúcar ni tampoco stevia para mí está perfecto pero como les digo si ustedes lo necesitan le pueden agregar en estos momentos y muy bien y muy bien dejamos de pasar los cinco minutitos y muy bien aquí tengo un molde de panqué alcohol y un té mantequilla porque es la mejor forma que se despega le puse avena molida y le puse un papel de horno al centro y vamos a vaciar el contenido de nuestra masa que queda fantástica esta combinación de calabaza con zanahoria es excelente y queda con un gran sabor así que es fantástico y muy bien esto se va a ir aproximadamente a 200 grados durante unos 30 a 40 minutos y nos queda perfecto vamos a agregarle nuestras semillitas que sacamos por encima las vamos a colocar estratégicamente porque nos sirve muchísimo de decoración las semillitas de calabaza las cuales enjuaga las enjuague y nos va perfecto para este postre increíble que les va a encantar muy bien e igual le voy a agregar un poco de pasitas que es el mismo efecto que les digo queda sensacional le da muy buena vista y muy apetitoso y perfecto queda esto y lo llevamos al horno y ya lo tenemos al horno lo cerramos y programamos tiempo y perfectamente y muy bien vamos a cortar un pedazo exquisito de nuestro pan está sumamente rico blandito todo tiene nuestro pan exquisito de calabaza con zanahoria y vean que delicioso nos queda y perfecto y espero amigos que sigan viendo mis videos de suscriban a mi canal y disfruten de este pan exquisito super delicioso de calabaza de castilla y zanahoria vean es una exquisitez e inclusive vamos a probar porque esto es de no aguantarse mmm quedó fascinante hasta pronto espero que lo hagan un beso